Evo Reyes Para una morena fiesta se necesita a una morena que le guste bachatear Si no está enamorado no te preocupes que cuando esté bailando te vas a enamorar Porque la negra se mueve, se mueve y se mueve Estoy seguro que te vas a enamorar Ella se mueve como máquina, 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 máquina Y se fue mi amor bonito una mañana Y esta vez ya no la quise detener Cerré mis ojos y pedí por ella Sabía que ella nunca iba a volver Me duele porque yo la amé de veras La gente comenta que tú no me quieres Que tú no me amas No es que yo te di mi cariño, mi amor, mi comprensión Dicen por ahí que tú tienes otro Que tú tienes otro es por eso que quieres dejarme en la soledad No que no, tú no te vas Dicen que no, tú no te vas Ya estoy de la casa Y cerré la puerta Cerré la ventana Tú no te vas Dicen que no, tú no te vas Dicen que no, tú no te vas Ay, qué amor Tan bonito Ella tiene el corazón Más puro que el de un niñito Yo sé bien que tú eres buena Aunque digan que eres mala Pero no tengas temor Porque hasta de Cristo habla Medicina de amor Quiero decir Porque tú eres la mujer Que me puede curar Mi cáncer de amor Que tan mal me porte mi corazón Que me tienes tanto rencor Y me ves muriendo Por culpa de tu amor Esa mujer, esa mujer Se quiere ir y dejarme aquí solito No sé por qué Por qué razón Si tanto, tanto digo Que me amaba Ahora me dices Cariño me voy No sé Si nunca más Volveré a verte Qué fácil Como dulce melodía Esta noche Un hombre penetró En mis sentidos Y se metió Tan adentro Tan adentro Que por eso Salir no ha podido Me coloqué Como si fuera De magia En un espacio Colorido Imaginario Si todo entra El deseo De mis ansias Y el rojo Unbedecido De tus tibios Laos Esta noche Descubrí Mil emociones Vago Tu hechizo Y tus gemidos Excitantes Quedé asombrado Por aquellas Sensaciones De tanto amar Casi te veo En cada frase Vamos a hacerlo Adela Una antología De caricia Repetición De los penores Del amor Que endulza Nuestras vidas Aún yo guardo Mi sudor El dolor De tu primera vez Tu malor Que supo a miel Y una piel Que grita a ver Ven endulzame otra vez Un dolor Que supo a miel Y una piel Que grita a ver Ven endulzame otra vez Que supo a miel de tuinn Gracias.